Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos listos como siempre con otro pronóstico del tiempo más para las próximas horas. Hoy es miércoles 9 de agosto y son las 13 horas, 1 de la tarde, al momento de grabar este video. ¿Qué está pasando en el Pacífico? Bueno, se espera que ya a partir de este fin de semana esté muy activo y durante la próxima semana se forme posible un nuevo ciclón tropical, el cual estaría muy pegado a nuestras costas nacionales. Estos dos primeros sistemas tropicales pues tienen entre un 20 y un 40% posibilidad de desarrollo ciclónico ellos dos, pero no indicarían peligro para nuestras costas ya que se estarán abriendo hacia el oeste. Pero este sistema que todavía no es una baja presión, pero es una onda tropical que viene cruzando sobre el Caribe, estaría atravesando Centroamérica a principios de la próxima semana y probablemente formaría una nueva zona de baja presión, la cual por el agua tan cálida que hay aquí, obviamente el agua muy caliente es ingrediente necesario para que se forme un ciclón. Cuando se llegue la próxima semana, lo más probable es que sí se forme un nuevo ciclón, el cual estaría moviéndose muy pegado paralelo a las costas nacionales. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes está haciendo un pronóstico a largo plazo con el modelo americano. Esto es otro modelo que tiene, no es el Centro Nacional de Huracanes, sino es el modelo americano que indica que realmente sí se puede formar un ciclón tropical. Aquí lo podemos ver. Esto sería a principios de la próxima semana y se estará moviendo muy pegado, muy paralelo. Este sistema, este modelo americano indicaría que probablemente estará afectando directamente a Baja California Sur, pero hay que aclarar algo. Es un pronóstico a largo plazo. Todavía no se forma ningún ciclón tropical. Son modelos de computadora que indican lo que podría ocurrir. Igual se puede mover hacia afuera. Igual podría estar tocando tierra en alguna parte del sur de nuestro país, en el occidente, etcétera, etcétera. Es un pronóstico a largo plazo y simplemente para tenerlo en cuenta. Y por supuesto, aquí les estaré informando sobre lo que podría ocurrir. Bueno, aquí está la famosa zona de alta presión, que tanto calor nos había mandado y pocas lluvias, que el día de ayer estaba posicionada en esta zona aproximadamente. Y ya esta corriente en chorro subtropical, vientos muy fuertes en altura, se la llevó. Y ya la tiene ubicada aquí, sobre el Golfo de México. Es un sistema que ya no está afectando directamente a nuestro país. Y pues lo que sí está afectando algo, pues es esta zona de baja presión. Si se fijan, es un conjunto de vientos que giran en contra de las manecillas del reloj. Esta es una zona de baja presión, lo que provocó las lluvias, el núcleo convectivo, frente a las costas de Sinaloa y que se fue fortaleciendo. Bueno, ayer esta zona de baja presión, si podrían, si checaron el video, estaba ubicada más o menos en esta zona, mientras los vientos fuertes en altura se estaban moviendo, se estaban debilitando. Y ahora que están débiles, pues obviamente esta zona de baja presión se movió y ya está posicionada sobre el sur de Sinaloa. Y esto fue lo que les digo, formó el núcleo convectivo en su sistema, que se estará moviendo hacia el noroeste. Así es que la gente que vive en el norte de Sinaloa, probablemente les llegue algunas lluvias en las próximas horas. La gente del sur de Sonora también, igual la gente en Baja California Sur, posiblemente algunas lluvias, algunos chubascos, principalmente en zonas altas, para que ahí lo tengan en cuenta. Es una zona de baja presión. A diferencia de una zona de alta presión que no deja lluvia, esta sí está provocando lluvia, que es bienvenida para todas y todo. De hecho, aquí está el anticiclón. Anoche se los publiqué en Facebook, donde les platicaba que estaba haciendo muchísimo calor en Mazatlán, sensaciones térmicas de 45 grados, y eran las 10 de la noche. Y les comentaba que había posibilidad que se formaran núcleos convectivos frente a las costas del sur de Sinaloa. Y así fue. Aquí fue más o menos como a las 3 de la mañana que se formó este núcleo convectivo. Y si se fijan, poco a poco se fue moviendo por toda la costa, y ya está prácticamente sobre el norte de nuestro estado. Ya más debilitado, pero de cualquier manera se podría estar dejando algo de lluvias para la zona norte, sobre todo para la gente de Los Mochis, en las próximas horas para que estén pendientes. Bueno, ¿cómo está en este momento la imagen de satélite en las nubes? Aquí lo que les platicaba. Aquí en Baja California Sur se están formando algunos núcleos, unos chubascos sobre las zonas altas, al norte de Cabo San Lucas. Y pues para la gente que vive ahí, pues hay que estar pendientes. Igualmente para otras partes de Sinaloa. Esta es la zona, digamos, entre Guasave, Guamuchil, y llegando casi casi Los Mochis, pues que igual se está formando este núcleo convectivo. Se está formando, mejor dicho, está tomando poquito de energía, aunque ya no tan severo como lo que teníamos aquí a inicios de la madrugada, pero de cualquier manera estaré dejando lluvias en prácticamente toda esta zona para que estemos pendientes durante las próximas horas. ¿Qué hay posibilidad de lluvias a partir de ya? Bueno, aquí están la gente de Los Mochis, lluvias moderadas, ligeras a moderadas. Para la gente de la zona serrana norte, igual lluvias fuertes a muy fuertes. La gente del fuerte, la gente que vive al sur de Sonora, hay que estar pendientes también porque les pueden llegar lluvias. Ahora ya las precipitaciones más fuertes se van a posicionar sobre la zona serrana. Ya en las zonas costeras, sí hay posibilidades de lluvias todavía. Serán lluvias ligeras durante el transcurso de la noche o la madrugada. Probablemente ya conforme pasen las horas y el calor aumenta en esta parte, de nueva cuenta se pueden formar núcleos convectivos. Pero por el momento las posibilidades de lluvias hasta la tarde, la tarde-noche son hacia la zona serrana. Pero, como les digo, conforme pasen las horas, probablemente antes del amanecer, durante la noche o antes del amanecer, se puedan formar otros núcleos convectivos y dejen de nueva cuenta lluvias fuertes en el sur de Sinaloa. Aquí les estaré platicando. Bueno, pues aquí está. Vamos a recargar esta página para checar. Y para recordarles, invitarlos a que me sigan en Facebook, Éxtasis Digital Mazatlán, también en YouTube, Éxtasis Mazatlán y por supuesto en TikTok. Ahí sígueme. Importante que me sigas en TikTok para ya empezar a hacer videos en vivo y que más gente pueda checar estos videos y hacerlo más interactivo. Si tienen alguna pregunta mientras estoy en el malecón o algo para hacerlo más entretenido, lo pueden hacer. Pero ocupamos que nos sigas. Búscame en TikTok, Dragona FM ZT. ¿Ok? Bueno, aquí está a nivel nacional principalmente la afectación. Todo esto es la zona de baja presión que está ubicada encima de nosotros y que está girando así. Y todo lo que hay aquí dentro es humedad. A diferencia de la zona de alta presión que está aquí, que todo lo que hay dentro aquí es aire seco sin nubes. Y esto es lo contrario a una zona de alta presión. ¿Ok? Hay mucha actividad en el Pacífico. Hay dos sistemas, lo que les platicaba. Uno que tiene un 20% y otro que tiene un 40%. Pero estos se están moviendo hacia el oeste. Todavía no se ve por acá la imagen del posible nuevo ciclón que se estará formando. Pero este sí, el que estará llegando acá en la próxima semana, pues sí tendría un paralelo un poquito más pegado. Pero aquí les estaré platicando más sobre el tema. Las lluvias ya se van a empezar a formar las lluvias en la zona serrana de la Sierra Madre Occidental para la gente que vive también en Sonora. Como les digo, hay que estar pendientes porque si les llegará lluvia, la gente de Baja California aquí podemos ver algunos núcleos convectivos ya y pues que serán bienvenidos. Pues aquí está la gente que vive en el extremo sur de Baja California Sur con lluvias que son parte de esta zona de baja presión. Y aquí se están moviendo, ya se están formando en las zonas altas serranas. También influencia de esta zona de baja presión. Para la gente que vive en el fuerte también, igual les puede llegar algo de lluvias para que estén preparados la gente del fuerte. Choix, Cozalá, Culiacán también ya tuvo algunas lluvias ahí dispersas. Pero sobre todo las lluvias más fuertes fueron sobre la zona costera. Porque si se dan cuenta, lo más intenso de esta nubosidad fue sobre el mar. Pero estuvo bordeando prácticamente toda la costa de Sinaloa. Esperemos que sí le llegue lluvia a la gente del norte. Los rayos, ¿cómo están en este momento los rayos? Pues hay mucha actividad eléctrica, lo que les platicaba, al sur de Baja California Sur. También acá lo que es ya en el extremo norte de Sinaloa. Ya se están presentando moches algunos, ahí más o menos destellos. Todavía está muy débil ya todavía este sistema, pero vamos a esperar si el aire húmedo que llega por acá desde la sierra lo llega a fortalecer más para que toda esta zona tenga muchísimas lluvias durante las próximas horas. Ayer lo que les platicaba, la diferencia cuando hay una zona de alta presión que normalmente los rayos se ven así, por acá, otro por acá solo, otro por acá solo, y porque no tienen fuerza. Pero ahora que hay una zona de alta presión y que no hay una zona de baja presión, perdón, ahorita que hay una zona de baja presión y que no hay una zona de alta presión por acá cerca, ya los rayos se posicionan y se agrupan y hacen algo grande. Y este es el claro ejemplo. Bueno, ahora sí, vamos con las temperaturas. Ya están más agradables, entre comillas, las temperaturas. Ya no son tan extremas por el tema de la lluvia, pero aquí en la zona norte, en el extremo norte de Sinaloa, como todavía no ha llovido, sigue las temperaturas en sensaciones térmicas arriba de 50 grados, al igual que todo lo que es el estado de Sonora, Baja California, Baja California Sur, para que estén pendientes a el famoso golpe de calor. Aquí lo podemos checar, 27 grados en Mazatlán, 33, apenas la sensación térmica. En Culiacán, 33.9, a pesar de que allá tengan 52, 53 de sensación, ahorita por la lluvia. Este sí les ha ayudado, nos ha ayudado bastante. La gente del Dorado, Sinaloa, la gente también del Dorado, que por cierto les cayó más agua, porque están más cercanos a la costa, a diferencia de Culiacán, que está un poquito más hacia el centro del estado, pero de cualquier manera, es lluvia y las temperaturas están agradables aquí en Sinaloa. Y esto es lo que les comentaba, en la zona norte, en el extremo norte, en los Mochis, 54 grados de sensación térmica. En Bachoco, en Acuña también, 51.9. Estas son las zonas al norte de Sinaloa. Ok. Y bueno, ya para cerrar, vamos a checar por acá, la imagen, la cámara, pues hay nubosidad 100%, no hay nada nuevo que platicarles, hay mucha nubosidad, y estas nubes van a seguir durante el resto de la tarde, pero las lluvias se van a posicionar sobre la zona serrana durante las próximas horas. Para la costa, lo que resta de la tarde e inicios de la noche, no hay muchas posibles de lluvias, pero por la madrugada, sí se podrán formar otros núcleos convectivos frente a las costas de Sinaloa, para que estemos ahí pendientes. Aquí les estaré platicando. Ok. Así rapidito, para cerrar, hay tres futuros ciclones tropicales en desarrollo para que estemos ahí pendientes. Los dos primeros, este que está por acá y este otro que está por acá. Este tiene un 20%, el otro tiene un 40% posible de desarrollo, pero estos dos se estarán moviendo lejos de las costas nacionales. Y esta zona es una probable zona de baja presión que a partir de la próxima semana se estaría formando y que posiblemente se estará moviendo paralelo a la costa y podría afectar algún punto de nuestro país. Pero todavía es un pronóstico a largo plazo, a una semana, puede cambiar totalmente. Simplemente es algo para que estemos pendientes y por supuesto, aquí les estaré informando. Ok. Les recuerdo, búscame en Facebook, Éxtasis Digital Mazatlán, en YouTube, Éxtasis Mazatlán y por supuesto en TikTok. Búscame y sígueme para hacer crecer la comunidad en TikTok y obviamente hacer videos en vivo. Dragon FM ZT. Buen provecho y hasta la próxima.